Chín, chín, oh, j'ai perdu l'espoir. Toda sala de cine tiene un gran sistema de sonido, pero no siempre es necesario usarlo. Todos los directores pueden hacer planos largos y silenciosos, pero solo algunos logran que queden bien en la historia. Todas las estrellas brillan en el cielo, pero no todas en la pantalla. Y todos pueden ver cine independiente aún cuando se sabe. El cine independiente no es para todos. Especial Semana del Bafisi en ISAT. Del lunes primero al domingo siete. Claro. Por ISAT.